El programa de escuelas de tiempo completo, presente en 600 planteles del Estado, continuará funcionando en todo el Estado pese a la reducción presupuestal de la Federación a la Estrategia, de más de 20 millones de pesos. Para asegurar la aplicación del esquema con los recursos autorizados y evitar que más de 86.000 infantes se queden sin el servicio, que incluye formación académica, de valores y nutricional, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado refrendó su apoyo al proyecto. Lo anterior fue respetando el marco normativo que rige el programa a nivel federal, el cual establece que el pago del apoyo que se otorga a directores, docentes e intendentes no aplica en periodos vacacionales de diciembre y abril. De acuerdo con un comunicado, la titular de la CEGEI, Loreto Villanueva Trujillo, señaló que en el presente ciclo escolar, la instrucción del gobernador Mauricio Vila-Dosal fue mantener la cobertura de un programa que significa un valioso apoyo para padres y madres de familia que elaboran y que a través de estas jornadas amplias en las escuelas, tienen la certeza de que sus hijos e hijas están en un espacio seguro. De esta forma, los 4.636 trabajadoras y trabajadores del esquema seguirán atendiendo a las y los alumnos beneficiarios en 353 localidades de 95 municipios. El programa tiene cobertura en el 80% de las escuelas primarias indígenas. Mediante esto, además del plan de estudios correspondiente, reciben clases de disciplinas alternativas, como artes, tecnología, medio ambiente e idiomas, al tiempo de brindarles una comida balanceada. De las 600 escuelas atendidas en este ciclo, 457 funcionan bajo la modalidad de jornada amplia y 143 con servicios de alimentación. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.